¿Ya, Elen? ¿Qué te olvidaste de que se están comiendo los reyes? Muy pronto, Maestro Kratos, podremos relajarnos sabiendo que la realidad no es mordaz. Pero por ahora, no podemos descansar. Le agradezco que venga a visitarme, Maestro Kratos, pero no creo poder ser buena compañía. Me encuentro en las garras de un fastidio existencial. Los eventos recientes parecerían conspirar a favor de eso. Si acaso mi función está en la protección del árbol del mundo, soy para ir al grano malo en mi trabajo. Y no se apresure a contradecirme, pues los hechos están a la vista. Lindwyrm, Ciervos, Garm, Odín, nunca me sentí tan inútil. Lo hace a uno repensar su propósito, porque si no fuera el encargado de cuidar el árbol del mundo, ¿quién diablos soy? Eres Ratatoskart. Yo... oh... Gracias, Maestro Kratos. Si tengo algo más para usted, será el primero en saberlo.